Con esta ceremonia especial, la seccional Nariño de la Cruz Roja Colombiana conmemoró los 150 años de la institución que cada 8 de mayo con el tradicional Día de la Banderita busca el respaldo de la comunidad para afianzar su labor humanitaria y de servicio que con base en la neutralidad viene desplegando en regiones como Nariño, donde la violencia y las inequidades sociales hacen necesaria su presencia. En el departamento de Nariño el trabajo es un poco más recién porque la seccional fue creada en 1923, si no me equivoco, y empezó por el terremoto de Cumbal, pero de ahí siempre ha seguido trabajando, apoyando a la población civil y trabajando mano en mano con el CICR en un contexto bastante complicado hasta hoy en día. Con un voluntariado en crecimiento y tareas fundamentales en atención de poblaciones vulnerables y en la promoción de los derechos humanos, entre otras de las misiones de competencia de la Cruz Roja Colombiana, la institución se ha hecho merecedora de los justos reconocimientos de las autoridades y distintas entidades que comparten su gratitud por el servicio que presta en la región. Maravilloso, porque ya casi estamos cumpliendo en pocos años los 50 años de la Cruz Roja en Nariño, pero siempre hemos sido muy bien recibidos por nuestra labor excelente humanitaria y ahora, con gran alegría y regocijo, festejando estos 150 años de labor humanitaria en el mundo entero. Y para quienes formamos parte de la institución, sentimos ese orgullo tan grande de pertenecer a una institución tan noble, tan humanitaria como es la Cruz Roja.